Buenos días, Míster, Sergio Matt, Tag 12. Antes que nada, enfermería, no he visto nada de esta semana, no sé si hay alguna novedad como lo tenemos. Había ahí Luismi, Emaná, ¿alguna novedad? No, lo mismo que un poco ya sabíais, a Chile tiene prácticamente descartado que pueda llegar al domingo. Y Luismi, bueno, Luismi está haciendo un trabajito aparte, con algunas molestias, pero confiamos en que con los casi tres días que quedan hasta el partido pueda estar a disposición del equipo. ¿Lo suficiente como para incluso llegar a ser titular? Confiamos en que sí, en que llegue por lo menos con la posibilidad de estar disponible para que podamos elegirle como uno de los que parten de inicio, claro. Míster, ahora lo que toca es ganar y tampoco da ni tiempo a hacer muchas valoraciones de dónde se puede mejorar, dónde se ha mejorado, pero ¿qué margen de mejora tiene el equipo para ya, para esta semana? Llevas unos poquitos días, habrás visto ahí alguna evolución, entiendo. ¿En qué debemos mejorar? Bueno, como tú dices, es difícil poder hablar de margen de mejora cuando tienes tan poco tiempo, cuando además la necesidad es tan grande, pero evidentemente hay cosas en las que debemos mejorar. Quizá una de ellas sea en los arranques de partido. Yo creo que durante toda la temporada el equipo ha sido penalizado mucho en los inicios de partido. El otro día el partido se nos pone muy complicado en el primer minuto y creo que es uno de los aspectos que tenemos y que debemos mejorar. Además los jugadores y yo mismo somos conscientes de ello y esperemos que el domingo así sea. Sí, Juan Vidal, la agencia de FI Periódico. Preguntarte por Lisme otra vez, en caso de recuperarlo, ¿cómo lo ves de central? Bueno, por el hecho de recuperar a Tejera. Sí, 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 no, pues la verdad que no me he parado a pensar en ello, porque sí que sé que ha jugado algún partido este año de central. Como tú dices, recuperamos a Sergio. Lo veo un chico que, por lo responsable que es, por lo comprometido que está y por lo inteligente que es en el campo, creo que podría adaptarse a jugar en esa posición. Pero bueno, ahora mismo yo creo que el otro día estuvimos bien con los centrales que jugaron y bueno, vinaremos a alguna otra solución, aunque como tú dices, es un jugador que por su polivalencia puede hacerlo en varios sitios. Luego una curiosidad, cuando llegó aquí Juan Merino, dijo que había visto un equipo poco humilde, lo repitió varias veces. ¿Tú te has encontrado un equipo menos humilde que el que dejaste el año pasado? Bueno, es verdad que han cambiado jugadores, pero creo que si visteis el partido del domingo, lo que demostraron los jugadores, por encima de muchas cosas, fue humildad. Creo que corrieron mucho, trabajaron mucho y por lo que a mí me respeta, desde que yo he llegado, me han demostrado que para nada estén faltos de humildad. Juan cuando lo dijo, seguro que lo diría por algo y trataría de con ese mensaje conseguir algo de los jugadores. Pero bueno, yo en este caso, desde que llego y sobre todo con respecto al partido del domingo, creo que el equipo trabajó muchísimo desde el portero hasta el último jugador que entró, la gente que entró de banquillo, bueno, todos, todos en general. Y bueno, pues muchos de ellos son jugadores que a lo mejor se les puede tachar de jugadores más de calidad que de trabajo, pero todos esos jugadores de calidad que el domingo estuvieron en el campo también hicieron muchos kilómetros en favor del equipo. El equipo se va mañana para Tenerife por la mañana, no sé si esto es una miniconcentración, ¿qué es lo que pretendes con esto o si que el equipo se aclimate bien a las Canarias? Sí, sobre todo el tema, como tú dices, del clima. Es un campo en el que cuesta adaptarse por el tema de la climatología, a veces se hace muy pesado y bueno, pues el objetivo era o viajábamos sábado y prácticamente no hacíamos ningún entreno allí, con lo cual íbamos a llegar con pocas horas con respecto al partido y la otra opción era pues viajar a, como vamos a hacer mañana a la mañana y poder hacer dos entrenamientos en Tenerife. También nos sirve para estar juntos, para, bueno, como tú dices, el unirnos un poquito más si cabe de lo que hemos estado esta semana, que hemos estado viniendo a entrenar, luego cada uno hemos marchado a casa y nada, pues el objetivo es ese. Pero sobre todo y principalmente el adaptarnos un poco a las condiciones con las que nos vamos a encontrar, con el tema del calor, de la humedad, con la que nos vamos a encontrar allí en Tenerife. Deduzco que no va a ser una convocatoria de 18, sino que te vas a llevar la mayoría de la plantilla. Así es, seguiremos prácticamente todos los disponibles y bueno, pues con dos entrenamientos por delante, además entiendo que tiene que ser así. El otro día mostraste en la segunda parte principalmente el 4-2-3-1, con Merino nos habíamos acostumbrado fuera de casa a jugar con defensa de 5, deduzco que tu planteamiento es el de la segunda parte contra el Ciro, ¿no? Bueno, te digo un poco lo mismo que dije la semana pasada, es un equipo que está preparado para utilizar ambos sistemas, porque los ha venido utilizando con Juan y bueno, vamos a ver, evidentemente el otro día, como tú dices, el 4-2-3-1 nos fue bien, pero también es verdad que nos enfrentamos a un equipo diferente y siempre puede haber variantes, teniendo en cuenta que vuelve Sergio y que hay que terminar de ajustar un poco el tema de los jugadores. Juan. Hola, Nano, buenos días, es Juan Castellón de Cerro de Tarragona. Durante la semana se ha planteado la posibilidad de que el domingo puede llegar la permanencia matemática? Sí, se ha planteado dentro del vestuario. La verdad que no hablamos mucho de resultado ni de objetivo final, hablamos mucho de proceso, hablamos mucho de fútbol, mucho en lo que tenemos que centrarnos, que es en las cosas que hay que hacer para ganar al Tenerife. en lo que hay que hacer, no en el resultado final, que es luego la consecuencia final. Es evidente que si nosotros somos capaces de ganar, esa posibilidad existe. Pero ahora mismo ya te digo, ni lo hemos hablado, ni se ha planteado y estamos intentando, al igual que la semana pasada, centrarnos únicamente en las cosas que podemos controlar, que es en hacer nosotros las cosas bien para conseguir hacer un buen partido y que eso nos acerque a ganar el partido. Si no se gana el partido, al menos sumar un punto para llegar a la última jornada, dependiendo de uno mismo. Es evidente que todo lo que no sea ganar, pues hay que intentar sumar. Y como tú dices, después de la victoria ante el Girona, pues bueno, todo lo que sea sumar es bueno, pero sí que es cierto que por mi cabeza ahora mismo no pasa la posibilidad de ir a buscar un empate. Que luego las circunstancias del partido, el transcurso del juego, te deriva a que ese punto pueda ser muy bueno, pues evidentemente que nos agarraremos a él. Pero bueno, ahora yo creo que la idea nuestra, al igual que creo que la del Tenerife, será intentar ganar el partido, aunque luego veremos a ver qué pasa durante los 90 minutos. ¿La lesión de Manate ha facilitado una decisión que no te hubiese gustado tomar? La semana pasada la tomé, porque creí que la tenía que tomar, y esta semana hubiésemos visto lo que hubiese pasado, y en las condiciones en las que hubiese llegado a Chile al entrenamiento de hoy, al partido del domingo, y ni me hubiese facilitado, ni me hubiese dificultado. Yo hubiese tomado la decisión que hubiese sido mejor para el equipo, como ya te digo que hice la semana pasada. Es verdad que las molestias de Chile han ido a más, y a mí me gustaría tenerlos a todos bien, y a mí me gustaría que Chile estuviese bien. No te voy a engañar, pero bueno, las circunstancias son así, y ahora hay que afrontarlas tal y como son. ¿Carles? Sí, Carlos Vila, Cataluña Radio. ¿Sería un error plantear el partido de domingo como que hay otra oportunidad? En el sentido de que probablemente, tal vez después de ganar Gerona hay menos presión, eso puede llevar, conllevar también a, no diré rarajo, pero a pensar, bueno, si no ganamos, hay una segunda. ¿Puede plantearse esto como un error? Sin duda, creo que no nos podemos equivocar, y pensar antes en el partido de Eucano en casa, que en el partido de Tenerife, y no podemos pensar, prácticamente ya no podemos pensar, en el partido de Girona tampoco, porque creo que todavía no hemos conseguido nada. Conseguimos tres puntos muy importantes, que nos dan confianza y tranquilidad para afrontar el partido de Tenerife, pero que lo que tenemos que hacer es intentar hacer las cosas bien para ganar en Tenerife, porque creo, como tú dices, que sería un error el, o, por un lado, relajarnos y pensar que por haber hecho lo que hicimos contra el Girona ya va a ir todo bien, y por otro lado, pensar que, bueno, pase lo que pase en Tenerife hay otra oportunidad, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar llegar, si no es con los deberes hechos, dependiendo de nosotros, y eso pasa por hacer un gran partido en Tenerife, por sumar un punto, como le decía tu compañero, mínimo, o por intentar ganar también haciendo las cosas bien. Los jugadores después del partido contra el Girona, y hablando de la planificación, de la preparación desde que llegaste tú, le dieron mucha importancia al tema mental. ¿Vuelve a ser muy importante en la preparación, o ha sido muy importante esta semana, ese tema mental de cara a Tenerife? Sí, además he tenido claro desde que llegué que era un aspecto a tener muy, muy, muy en cuenta. Primero porque a mí, como futbolista profesional, en mi época me ayudó muchísimo. Tuve la oportunidad de trabajar con un profesional que a nivel personal me ayudó, y ese mismo profesional me está ayudando también ahora en algunos aspectos para tratar de ayudar al equipo a mejorar y a conseguir que en el aspecto anímico seamos cuanto más fuertes, mejor. La última parte, no entra en el juego de quién tiene más necesidad de ganar, si Tenerife o Nástic, yo lo tengo claro, pero bueno. Pero sí que el Tenerife, el hecho de jugar en casa, el hecho de ser un equipo que la aspiración inicial era estar en esa parte de arriba, implica también el punto de jugar para el Nástic de una manera diferente, que el peso del equipo del partido lo tiene que llevar el Tenerife. Bueno, es evidente que quizá la responsabilidad de jugar en casa es para ellos, y eso puede hacer que tengan un poquito más de presión de cara a llevar el peso del partido, pero nosotros no tenemos tampoco que prestar atención a esto, tenemos que afrontar el partido como lo afrontamos el día del Girona, sabiendo que va a haber momentos en los que nos van a dominar, que va a haber momentos en los que vamos a dominar y que tenemos que controlar esas partes del partido que se nos van a plantear. El Tenerife ha demostrado que en casa está siendo muy fuerte, ha perdido un solo partido, lleva 10 victorias, 9 empates en los 20 partidos que ha jugado, eso te hace un poco ver el tipo de equipo que es, pero ya te digo, creo que a pesar de que ellos puedan tener, por jugar en casa, un poquito más de presión, nosotros no tenemos que centrarnos en eso y tenemos que pensar en lo nuestro. Precisamente te iba a preguntar por el Tenerife, ¿qué es lo que más tienes que tener en cuenta el Tenerife? ¿Qué es lo que le has dicho a los jugadores que hay que vigilar del Tenerife? Bueno, creo que es un equipo bastante completo, al igual que el Girona, que por eso está donde está, que está peleando por, lleva todo el año peleando por ascender a primera división, que maneja varias facetas del juego, que tiene gente rápida en ataque, que tiene gente que se asocia bien por dentro, que tiene jugadores con experiencia en el medio campo, que tiene también centrales de la categoría, bueno, es un equipo, como te digo, bastante completo, que maneja diferentes registros dentro del partido y que nos va a exigir estar a un nivel de concentración muy alto para un poco anular todas esas virtudes que ellos tienen. Tenerife tiene que contar un jugador a más en el día de, un jugador exterior por el Atlético de Madrid, 14 goles, es el máximo goleador del equipo, normalmente parte en punta de ataque con el Checo Lojano, cae más hacia la bandera izquierda, entonces, ¿eso puede provocar que su sub y entre el lateral por el lugar de que la garantía? Bueno, nosotros conocemos todo lo que tú has dicho, sabemos que es un jugador muy, muy, muy rápido, con muchísima velocidad, cuando el equipo rueda en transición es un jugador peligroso, pero, bueno, la verdad que lo que vayamos a hacer el domingo no te lo voy a contar aquí, ya lo verá Martín en el campo cuando vemos la alineación, bueno, su sub y ha jugado también de lateral derecho, sería una manera de protegernos un poco más, pero, sinceramente, creo que tampoco tenemos que estar tan preocupados de lo de ellos y sin preocuparnos de hacer nosotros las cosas bien.